La bolsa española repunta con fuerza al mediodía y consolida el nivel de los 8.800 impulsada por los bancos. El resto de grandes plazas del viejo continente también registran ganancias a esta hora. París sube un 0,80%, Milán un 1,12% y Frankfurt un 0,40%. Por su parte Londres cae un 0,08%. El Tesoro Público Español ha colocado hoy 4.480 millones de euros en deuda a largo plazo y ha rebajado el interés de estos. Los bonos a tres años han alcanzado una rentabilidad negativa por segunda vez en la historia. De vuelta al selectivo, Banco Popular lidera las subidas con un avance de más de cuatro puntos. Le acompañan en los números verdes Gas Natural y Bankia que se anotan un 3,5. En el otro lado de la tabla solo se sitúa DIA que pierde un 0,09%. En el mercado de materias primas el crudo cae hasta los 46,66 dólares el barril de Brent. Dentro del mercado de deuda española la prima de riesgo se sitúa en los 106,20 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas un euro se cambia por un dólar con 11 centavos.